Hola, somos Jao y Francia y queremos compartir con ustedes nuestro nuevo proyecto Carrera Quinta en Big Bang. La carrera Quinta en Big Bang ha sido la manera que tenemos nosotros para compartir la forma en que sentimos la música. Tiene influencias del jazz, de la música colombiana y de otros estilos. Hace un tiempo os dirigí la idea de volver a grabar con el proyecto y llegamos a la idea de hacerlo en Big Bang. Encontramos muchas cosas alrededor de esto que podíamos encontrar texturas nuevas, colores, posibilidades que no habíamos explorado cuando tocábamos con el sexteto. Ahí tuvimos la oportunidad de contar con grandes músicos y además de estar bajo la dirección del maestro Ricardo Jaramillo. El acercamiento entre la música colombiana de los Andes y el jazz. Me parece que es una muy buena mezcla y además única en el mundo. Yo realmente creo que este trabajo viene a proponer una evolución muy muy interesante. Han respetado las rítmicas, han evolucionado el proceso rítmico desde el sonido, desde la melodía. Entonces por eso decidimos dividirlo en tres etapas. La primera etapa fue la composición y los arreglos de los siete temas que van a estar en el disco. La segunda etapa del proyecto fue súper bonita porque ya fue la etapa de grabación. Ahí tuvimos la oportunidad de contar con grandes músicos. La tercera etapa va a ser la masterización, la mezcla y el presaje del disco. Y eso es donde queremos que ustedes se unan al proyecto. Y compartan con nosotros esta experiencia. Para nosotros es un honor, un privilegio participar en este proyecto. Que están impulsando de nuevo arrancar de coger la música colombiana y sacarla del formato tradicional. Creo que es una puesta gigantesca, una puesta de un nivel altísimo y sobre todo de un nivel humano muy cálido y muy alto. Me parece una experiencia lindísima. Hasta donde sabemos nadie ha hecho algo parecido acá en Colombia hasta ahora. Entonces estamos tratando de poner todas las piezas de un gran rompecabezas para que todo funcione bien. Hay muchas formas en las que nos pueden apoyar. Puede ser comprando el disco online, comprando el disco en físico. Igual en la página van a encontrar toda la información y espero que les guste muchísimo y que nos apoyen. Hola, my name is Mike Tracy. I'm director of the Jamie Abersole Jazz Studies program at the University of Louisville School of Music. I've known Javier for a number of years. He's a wonderful musician and a great composer. Please support his efforts. And I'm sure it's going to be a wonderful experience. Yo invito a apoyar este proceso. Necesitamos a los colombianos encontrar en las nuevas generaciones de músicos. Un proceso de evolución de nuestra música colombiana. Hi, I'm John LaBarbera. And I'm here to ask you to support Javier Perez Sandoval's new recording project. I think Javier brings a unique touch to the big band arranging and composing. I've heard a couple of the tracks and I'm very enthused about them. So please give him your full support. Thanks. It's something that Francis and Javier have worked for so many years, with so much courage, with so much discipline and with so much love. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.